Hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal, si son nuevos las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún videito también pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito de esa manera YouTube le va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje hoy les pienso hacer un maquillaje neutro, espero que sea de su agrado y si les gusta la idea las invito a seguir viendo el video niñas como primer voy a estar utilizando este de aquí que es de Yassie y ya me lo puse unas gotitas en el párpado de esa manera mi párpado pues va a estar preparado para recibir la sombra y así va a pigmentar más y nos va a durar más, así que bueno ya lo puse yo y solamente como pueden ver se nos hace pliegues aquí vamos a difuminarlo todo para que esté, o sea todo bien 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 perfecto y aquí no nos quede la sombra marcada así que difuminan súper bien por aquí y bueno hoy también vamos a utilizar la paletita ¿cómo era? a mariposa soñadora así que vamos a ver qué nos sale así que bueno pues vamos a utilizar esta paletita de aquí mariposa soñadora y el indirecto de su tienda se lo voy a estar dejando en la cajita de información por si alguna se les antoja porque realmente está súper bella la paleta y bueno vamos a empezar utilizando el marrón chicas, este marroncito con una brochita así, esta de aquí es la de Yassie y voy a estar colocándolo aquí chicas todo al final como pueden ver para que así dar profundidad a nuestro ojo y poquito a poquito lo vamos a llevar hacia arriba bonito a toquecitos primero y luego pasan a difuminar poco a poco para que no se les quede pues marcado y como ya les había dicho me encanta la paleta, pigmenta muy muy bien así que vamos a colocar un poquito más de producto y vamos a estar difuminando aquí hacia arriba chicas todo hacia arriba viniendonos más o menos para acá así entonces como les decía hoy va a ser un maquillaje neutro para año nuevo para año pues para fin de año para pasarla bueno ya es dependiendo de qué ropa traigan ustedes aunque el maquillaje neutro pues queda con cualquier tipo de ropa así que no se hagan vuelos pensando con esto quedará lo único que tendrían que cambiar sería el labial pues ahí sí, el labial porque es neutro, queda con cualquier labial pero si van a ponerse pues un vestido yo qué sé, rojo y luego se van a poner un labial rosado pues ahí ya no va a quedar ¿verdad? así que solamente tendrían que ver la combinación del labial y como pueden ver se difumina súper bien la sombra me encanta ok, listo, ya terminamos aquí solamente voy a hacer esto súper difuminado por aquí ya que va a ser también nuestra sombra de transición a la vez el marrón ahora voy a estar cogiendo lo que es el blanco chicas ok, ahora vamos a venir con la sombra blanquita y lo vamos a estar colocando en toda la parte de aquí del comienzo de nuestro ojo difuminándolo hacia un poquito hacia arriba aquí bien, bueno estoy cogiendo una brocha también similar a esta que puse la sombra de profundidad así que o puede ser con una brocha plana dependiendo como pues ustedes les guste bueno y con estos dos tonos de esta paleta pues hacemos un maquillaje neutro niñas neutro y súper bello van a ver cómo va a quedar así, así, así ok, bueno así entonces ahora voy a hacerme el otro ojito y regresa ok niñas, bueno ya me hice ambos ojos y bueno solamente me faltaría aquí nomás difuminar un poquitín las sombras realmente me han súper encantado se difuminan súper fácil y rapidito como han visto ustedes cuando hice este ojo y bueno este ojo de aquí me lo hice más rápido porque pues no hablé y toda la cosa pero realmente me encantaron porque son muy 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 fáciles de difuminar y aparte que pigmentan muy bien así que qué más podemos pedir, verdad está hermosa bueno entonces ahora voy a estar utilizando lo que es un delineador este es negro con la punta flexible es uno de aquí de la tienda de, bueno en la farmacia de aquí de Japón la compro a 5 dólares es la más barata pero pues está súper buena bueno ahora pues en este look vamos a hacer un delineado súper perrón la verdad súper súper perrón y vámonos a ir por aquí primero así si pueden ver ahí luego vamos a rellenar todo ok ok bueno pues aquí ya ven que está todo súper eeeh a la madre ok ok así súper un delineado alargado bien bonito ok entonces voy a a hoy vamos a tener los ojos pues de gatito niñas más o menos como pueden ver y queda muy bien eeeh bueno entonces me voy a hacer este de aquí con mucho cuidado ok vamos así luego lo pintamos todo bonito para que hagan su delineado mucha calma y miren siempre hacia abajo para que las líneas pues estén como pues rectitas o sea así y si miran hacia arriba pues al momento de delinear como que no pues no da para ver mucho así que el otro puede mirar hacia abajo niñas hacia abajo hacia abajo otro día les enseño a hacer un delineado mucho más fácil pero con algunos detalles diferentes ok chicas ya quedaría pues el delineado de esta manera súper bello y bueno yo tengo un párpado caído así que los que tienen párpado caído también se lo pueden hacer así que no digan que es imposible porque vean ahorita me tapa pues aquí pero el secreto es ponerse unas pestañas que les llegue más o menos hasta aquí claro que no hasta aquí pero más o menos hasta aquí y de esa manera van a disimular el párpado caído y cuando miren hacia abajo se les va a mirar un delineado súper bonito así que bueno ahora voy a estar poniéndole un poquito de este glitter de aquí que lo compré en aliexpress me valió pues a un dólar y bueno está súper barato para pues la pigmentación que tiene y pues dura muchísimo también así que es una buena compra la verdad me estoy pensando en comprar más así que este de aquí es el número 2 3 espérame es el número 2 chicas solo que pues ahí una falla le ponen un sticker que pues es más o menos el color del glitter pues no se da no se ve muy bien pero es y esto hará que nuestro maquillaje se mire súper bonito y elegante y pues llamativo vamos a estar colocando entonces aquí en la parte de encima de nuestro delineado el brillo de esta manera y ahí quedaría pues así de esta manera y ahí pues los ojos nos quedarían súper bellos y se miraría súper bello también el brillo voy a colocarlo ahí luego voy a esperar que seque y luego voy a estar colocando otra vez encima para que luego se note súper bonito y más brilloso mientras me voy a hacer este ojo bueno niñas ahora voy a estar utilizando lo que es mi hidratante este aquí es de color pop es el eh strawberry papaya de color pop chicas es el bueno ese de ahí no me vino en una colección y realmente está súper bonito y pues deja muy bonito la piel la parte de eso ok entonces voy a estar colocando unas dos bueno ya tres ok y vamos a estar difuminándolo en todo nuestro rostro para mantener nuestra piel hidratada claro que también puedo utilizar pues algo más económico podría ser lo que es la Nivea que la venden en cualquier país en las farmacias y es súper súper buena yo la uso muchísimo también ahora voy a estar utilizando lo que es la base de rude ese en el tono medio y me encanta porque también cubre muy bien y con poquito producto así que es muy importante eso porque pues no me gusta estar echando pues una capa dos capas tres capas porque luego la piel se queda fea y bueno es mejor conseguirse una que cubra y solo se echan una capa y ok bueno entonces voy a estar colocando ay me olvidé de colocarme el primer chicas pero no pasa nada voy a estar utilizando el primer de ya si chicas y voy a estar colocando pues un poquitín aquí ya que me había puesto pues la base ya ni modo voy a estar colocándolo aquí y luego lo voy a difuminar con toda la base así que pues no importa mucho bueno entonces vamos a estar difuminando todo lo que es la base con el primer ya que nos olvidamos pueden mezclarlas también y luego difuminarlas y bueno pues ya como que sería más fácil ¿verdad? bueno entonces no se olviden en las partes de aquí de los lados porque siempre se da a como el producto y bueno tienen que difuminar si o si chicos no se olviden porque luego el polvo si lo sellan y no han difuminado bien ahí se queda ya marcado y pues no hay otra solución se van a tener que quitar absolutamente todo lo que es la parte del baquillaje la base y y bueno va a ser mucho más trabajoso así que fíjense bien antes ok chicas voy a estar utilizando el corrector de Otsuo y voy a estar utilizando este color de aquí con este blanco de aquí este y este ok esos dos y bueno ya estoy utilizando este porque ya se me acabaron los otros que me encantan bueno este de aquí también me encanta solo que pues tengo que estar aplicándolo con brocha y toda la cosa bueno entonces vamos a estar aplicando esto así para que nos dé luz en todo esto y no estar tan demacarradas ok un poquito aquí del corrector pues el blanco para pues que nos alumbre cuando nos hacemos el perfilado de nariz ok listo bueno entonces hay poquito por aquí ahora pues cogemos la esponjita y vamos a estar difuminándolo súper bien pueden hacerlo con pues brochas pero pues con la esponjita queda un bonito acabado de rostro listo así ok ok niñas bueno entonces vamos a estar lo que es sellando con una bueno esponjita ¿cómo le llamarían a esto? bueno una esponjita lo dejamos así y vamos a estar sellando todo nuestro rostro muy bien por aquí no se olviden que en el momento que pues ustedes se hacen el contorno si no han sellado bien se les va a marcar horrible y luego se va a quedar pues ahí un manchado marrón así que se lo sellan súper bien todo la nariz para evitar pues el sudor también y más para las que son piel grasa es algo que esto de aquí pues no les puede faltar en ningún momento sellarse pues el maquillaje con polvo translúcido listo niña el polvo que utilice es este de aquí el de resema que es súper bueno como pueden ver ya lo tengo poquito así que tengo que ir a buscar corriendo un polvo así otra vez porque me encanta es súper súper buena te deja la piel muy bonita de porcelana digamos a mí me encanta voy a estar voy a estar utilizando el marrón niñas ok niñas bueno entonces voy a estar colocando el marroncito aquí abajito de mi bueno en la parte inferior del ojo mi jol y lo vamos a estar difuminando poquito a poco para que quede en la parte de aquí como una sombra de transición del mismo marrón así más o menos pueden ver y queda pues más bonito voy a estar tomando el negro ok una vez que ya tenemos pues ambos ojos con el marroncito niñas ahora voy a estar cogiendo el negro y voy a estar colocándolo aquí al final ya del ojo como pues una sombra de esto como se llama de profundidad el negro me encanta pigmenta muy muy bien ok aquí un poquito lo vamos difuminando van quitando el exceso para poder difuminar aquí y el negro no se vaya tan abajo ok bueno más o menos así la verdad es que me encantó como quedó esto chicas voy a estar utilizando para hacerme el contorno la paleta de rude que tiene aquí abajito estos colores de aquí de contorno y me encantan voy a estar utilizando este tono de aquí ok chicas bueno entonces su carita pescadito y luego vamos a estar colocando con una brocha así angular el contorno ok por cierto la brocha es de Yassie y pues me encanta también súper suavecita bien bien bueno y aquí también y como ven van creando un pues aquí una profundidad y por eso tienen que seguir aquí el huesito como pueden ver aquí está yo lo tengo bien pronunciado pues el aquí los pómulos así que siempre me guío pues de aquí la parte de abajito pero hay personas que no tienen así que ahí tendría que ser y ahí directo pues va aquí y se lo van colocando lo mismo lo mismo vamos a estar haciendo en este lado de aquí niñas aquí súper bien un poquito para la papada para que no se nos vea y un poquito en la frente si tienen bastante frente pues si no se olviden de ponerse si no tienen tanto pues pues si se olvidan se les pues se les perdona porque no va a haber mucha diferencia así que bueno eso sería todo y bueno la nariz también no se olviden de perfilarla súper bien yo para perfilarla utilicé pues aguantenme una brochita así esta de aquí es la de do color y vengo y marco y luego la difumino con otra brocha ahí donde está y luego la difumino con esta brochita peludita de aquí como pueden ver miren y niñas llegó la hora de ponernos pues el rubor y va a ser este de aquí así que voy a estar tomando yo creo que este de aquí porque pues está más bajito y bueno este de aquí también lo voy a poner un poquito así más o menos combinándolo y luego de iluminador voy a estar utilizando este doradito de aquí que me encanta realmente me encanta me fascina ven lo que sé está muy muy bello así que bueno vámonos a ponerlo para aplicar el rubor no se olviden pues sonreír y aplicar a toquecitos poquito a poquito para que bueno sepan que es aquí pues en las manzanitas ok chiquitas bueno con esto ya ahí acabamos un poquito voy a estar aplicando con una brocha de color pop el iluminador que está muy bello este iluminador doradito vea que hermoso ok bueno aquí encima y aquí abajito y luego aquí encima del pómulo luego voy a estar cogiendo una brochita que sea más pequeñita como esta de aquí y voy a estar colocando un poquitito una bueno aquí un puntito pues en la nariz y luego lo van difuminando y aquí también aquí un poquito en el medio para que así nuestra nariz se vea más pequeña como pueden ver y pues quede más bonita listo ahora tengo ganas de abrazarte creo que se me vino a la mente la canción ok bueno entonces ahora sí vámonos a colocarnos máscaras de pestañas y las pestañas postizas ah me estaba olvidando antes de eso voy a estar colocando un poquitín de iluminador el mismo el doradito en el hueso de la ceja para dar una luz aquí pues así ya quedaría ahí quedó bien perrón ok niñas ya me puse máscara de pestañas y utilicé la de Otsuo que es súper súper buena chicas se las recomiendo muchísimo le he de apagar el aire antes de comenzar el video porque creo que se va a escuchar algo de shhh y bueno quería apagarlo por eso pero bueno recién recién me acordé recién disculpen la bulla siempre quiero hacer un video perfecto y nunca me sale vean nomás ahora la bulla después era pues las luces bueno ahorita ya logré pues ya acomodar las luces y ahora esto el siguiente video así va a ser perfecto entonces voy a estar utilizando lo que son las pestañas de Yassie estas de aquí que son las bueno son una de mis favoritas estas de aquí que de nombre son estas de aquí no sé cómo se pronuncia la verdad ok ok chicas bueno ya pueden ver estas pestañas quedan así súper bonitas la verdad me encantan y luego voy a poner aquí también las otras con la ayuda de una pinza vámonos a pues colocar aquí la parte final y bueno ya las pestañas pues quedarían así el maquillaje es súper bonito en color neutro realmente se mira muy bello me encantó se mira bien perrón niñas voy a estar utilizando este pues chiquito enfócate 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 ahí está este chiquito iluminador que es de bueno no es iluminador es una sombra pero yo lo utilizo como iluminador porque me gusta como se ve es de color pop es este de aquí chicas me encanta ahí puedan ver enfócate ya se enfocó así se enfocó ok es este tono de aquí muy muy bonito así que ese tono lo voy a estar colocando aquí en el lagrimal chicas para dar luz a este maquillaje y no se vea tan tristón claro que si no le gusta pues no se lo ponen pero entonces voy a estar utilizando el labial rojo de Otsuo este de aquí que está muy muy bonito el color y es el número ok niñas bueno este tono ya sería me encanta quedó súper bonito así que bueno mis quimuchitas y quimuchitos este de aquí será el resultado de este look con la paleta mariposa soñadora realmente me súper encantó a mí el look quedó muy bien y bueno la paleta parece que no tiene colores neutros y eso pero pueden ver que logré un maquillaje súper elegante y muy bonito con esta paleta si les gustó este maquillaje no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este tutorial de esa manera me apoyarían un montón también no se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito de esa manera youtube les voy a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje y también los voy a dejar mis redes sociales pues por aquí por si gustan seguirme así que bueno cuídense mucho gracias por ver este video hasta este punto así que nos vemos hasta el próximo video que será mañana